Hola, el vídeo de hoy trae la fecha de 1270 como una fecha importante del pueblo de Villaviciosa. Resulta ser que ese año Alfonso X el Sabio fundó la Puebla de Maliayo. Según dicen, ese año Alfonso X otorgó también la muralla al pueblo. Este vídeo trae el nombre de la calle más antigua de Villaviciosa, se llama Consello. Aquí le pongo el significado en asturiano que tiene esa palabra, que es algo así como el dictamen. Es decir, se dictó otorgar a la villa todo lo que le dio el Fernando el Sabio. El siglo XIII fue fundacional para Villaviciosa. Con el Consello se plantea que a partir de ese siglo empezó la construcción de la primera parroquia que tuvo el pueblo. La parroquia de Santa María del Consello, que también tiene que ver con ese dictamen dado por la iglesia que salió del Monasterio Val de Dios, que era quien regía en ese momento todo el territorio. Hasta ese siglo todavía los moradores de Maliayo pagaban su diezmo a la iglesia de Amandi, que es un lugar muy cercano a Villaviciosa. Pero es a partir del siglo XIII que comienza la construcción de la iglesia, de la primera iglesia que tuvo Villaviciosa, Asturias. De esto es que trata nuestro vídeo. Luego veremos y hablaremos y mostraremos esa primera parroquia que tuvo la villa, la de Santa María del Consello. Es un vídeo que les tengo muy prometido y que en algún momento lo editaré y se lo presentaré. Hasta luego, amigas.